La utilización de los envases de un solo uso en el país ha venido aumentando donde la mayoría de los consumidores los dejan en las calles y no en los lugares adecuados, lo que viene a generar contaminaciones en los océanos, ríos y centros públicos, poniendo en riesgo la salud de las personas en lo ambientalista. El punto final de este tipo de desechos son los océanos, los ríos, los parques, los sitios públicos abiertos. En consecuencia, pone en riesgo la salud pública, no solamente del consumidor, sino de toda la sociedad. En muchos países de Centroamérica y América Latina se ha prohibido el uso de vasos poroplas, platos poroplas y todos los recipientes de poroplas como los contenedores para empacar la comida, porque son dañinos para la salud. Por lo tanto, usted consumidor debería de modificar el uso de estos recipientes, porque estos vienen no solamente a poner en riesgo su salud, sino a contaminar el ambiente y el ecosistema marino. Por ejemplo, estos tipos de recipientes llegando al océano se convierten en alimentos para los peces, para las tortugas y para todo el ecosistema marino. Cuando usted consumidor se va a comprar un pescado, no se da cuenta cuántas micropartículas de poroplas puede contener esa pieza que va a consumir. Hernández manifestó que los consumidores deben ser más responsables, tomando en cuenta que se acerca una fecha donde aumenta el consumismo. Usted consumidor, reduzca el uso de este tipo de recipientes. Empresas, cambien, modifiquen el uso de este recipiente. Existen otros recipientes en los cuales ustedes pueden empacar sus productos. Y también, como es el consumidor que asume ese tipo de costo, debería de venirse sustituyendo gradualmente, como está sucediendo en Guatemala. En Guatemala, cerca de 27 municipios de Guatemala no se consumen este tipo de productos de poroplas. Se estima que existen hasta cinco islas de basura en los océanos, siendo la contaminación del mar una de las más graves. Noticias 12, Darlen Tellez.